Buenas tardes chicos, chicas, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al curso de nuevo, semana 3 ya, Seminario de Ética y Ingeniería. Para hoy tenían asignadas un par de lecturas con el tema del origen de la ética y cuestiones éticas en ciencia y tecnología. Entonces, pues bueno, estos van a ser los temas con los cuales trabajaremos hoy. Los mismos pasos de la semana pasada, ¿verdad? Ustedes hacen las lecturas, vienen con sus dudas, aquí aclaramos, hacemos un repaso, vemos algunos materiales audiovisuales y pues conversamos un poquito sobre los casos. Y luego ya ustedes completan la bitácora. La primera lectura que voy a trabajar, a reseñar, es la lectura de Mari Midley, el origen de la ética. Esta lectura tiene la misma pregunta que se hacía don Antonio Marlaska en la lectura de la semana pasada. Cuando don Antonio Marlaska en su lectura de introducción a la ética preguntaba, ¿de dónde proviene la ética? ¿Cuál es el origen de la ética? Bueno, él nos daba dos opciones, la ética entendida como moral vivida y como saber teórico. Como saber teórico nos decía que desde el siglo VI tenemos 2.500, un poco más de años, de hacer teorías éticas. Pero como moral vivida, dice, siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Y bueno, creo que les mencioné en esta ocasión que ese cuestionamiento, esa idea que siempre ha estado ahí, la moral podría señalarnos una ruta de pensamiento basado en la evolución, cómo ha evolucionado la moral junto al ser humano. Y bueno, esa es una de las hipótesis que maneja Marimis Lee en esta lectura. Marimis Lee se hace la misma pregunta, ¿de dónde proviene la ética? ¿De dónde arranca? ¿Cómo inicia? Y pues bueno, va a examinar dos respuestas tradicionales en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento, pero después va a decir que estas dos respuestas no le satisfacen del todo y va a darnos pues un punto de vista evolucionista y basado en la etología. La primera forma de responder a esta pregunta, dice Marimis Lee, ¿de dónde proviene la ética? Ella señala que la tradición ha dicho, bueno, la ética proviene, es el reflejo de un mecanismo de prudencia egoísta que se refleja en el contrato social. Explico eso un poquito. Me parece que la semana pasada yo les ponía el ejemplo de un modelo antropológico de Thomas Hobbes que dice que el ser humano es egoísta por naturaleza. Bueno, esa idea es un poquito más compleja, dice Thomas Hobbes. Bueno, los seres humanos son egoístas por naturaleza, pero también son racionales. No son seres egoístas, digamos, que siguen el impulso ciegamente, sino que sus impulsos se combinan con la racionalidad. Entonces, si bien es cierto, quieren su beneficio personal, el beneficio propio, porque son egoístas, como son seres racionales también, entonces ese egoísmo no es un egoísmo, digámoslo así, desenfrenado, sino que es un egoísmo prudente. Sabe que si le roba las cosas al vecino, el vecino le va a generar un problema y van a, no sé, a llegar a los tribunales o van a tener un conflicto, digamos, de golpes y eso va a hacer, pues, se va a perder más que lo que se iba a ganar. Entonces, la prudencia egoísta se plantea como la contraparte humana, digamos, para organizar la sociedad. O sea, somos egoístas, pero como somos racionales, tenemos un poquito de prudencia y, digamos, no tenemos un egoísmo, digamos, ingenuo, sino un poquito más prudente. Esto, la teoría señala que se conforma, se amarra en la teoría del contrato social. Eso es un tema también que quizás ustedes recuerden del colegio. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau tiene un libro que se llama así, El contrato social. Básicamente, Rousseau lo que dice es, en algún momento los seres humanos se pusieron de acuerdo, hicieron un contrato para que la sociedad fuera mejor. Porque, digamos, en la ley de la selva, la lucha de todos contra todos, pues, no le permitía a la sociedad progresar. Entonces, en algún momento, dice Rousseau, los seres humanos se pusieron de acuerdo con un contrato. Entonces, ese contrato, digamos, hoy en día es como el referente de las constituciones políticas. Las constituciones son como las cartas magnas, los contratos sociales de los países que se declaran independientes, que se hacen repúblicas independientes o estados independientes. ¿Qué pasa? Nadie ha encontrado este contrato original. Digamos, esto es una hipótesis de Rousseau, de los filósofos, pero no se ha encontrado, digamos, en las tablas donde digan el contrato original de la humanidad fue este. ¿Qué pasa entonces? Que la ética, va a decir Mary Midley, no solo es fruto del egoísmo, y no solo es fruto de ese contrato social, sino que tiene otros orígenes. Entonces, Mary Midley como que no le convence esta propuesta. La otra posible respuesta a la pregunta sobre el origen de la ética es, bueno, la ética tiene que ver con sintonizar la naturaleza humana imperfecta con la voluntad de Dios perfecta. Entonces, esto, como señalábamos la lectura pasada, tiene un vínculo entre ética y religión. Nosotros nos separábamos la clase anterior, decíamos que cada una trabaja por separado, pero acá entonces, ante esta pregunta de la tradición, dice, bueno, es que tiene que ver con la religión. La ética tiene que ver con cómo la religión ponía normas y los seres humanos entonces querían sintonizar su naturaleza imperfecta con la voluntad de Dios. Esta respuesta tampoco le convence a Mary Midley, y un poco por lo que señalábamos la clase anterior, porque reduce la ética a la religión, y pues bueno, son cosas aparte, tienen fundamentos aparte. Entonces, esas dos respuestas para Mary Midley no son satisfactorias, y ella señala que, si bien es cierto, el ser humano se puede comportar de manera egoísta, el egoísmo no es el origen de la ética. Claro, existe, es evidente, no se puede negar que los seres humanos se comportan de manera egoísta, pero eso no significa que el egoísmo sea el origen de la ética. ¿Existe el egoísmo? Sí, pero no es el origen. Entonces, Mary Midley, pues dice, no, estas respuestas no me convencen, tratemos de dar una mejor respuesta, y plantea aquí un apartado, que se llama así, argumentos fácticos, donde ella dice, bueno, fijémonos en la ciencia, ¿qué nos dice la ciencia sobre el origen de la ética? Y aquí presenta una interpretación, creo yo, muy necesaria de hacer. Ella dice, bueno, es que tenemos una imagen del mundo natural tergiversada, tenemos una mala interpretación de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, a grandes rasgos lo que dice es sobrevivir el más fuerte, ¿verdad? La supervivencia del más apto. Pero, dice Mary Midley, entendemos esa supervivencia del más apto como una lucha de seres egoístas, como evidencia de ese egoísmo ético. Y dice Mary Midley, lo que aparece en realidad es una gran tasa de cooperación. Por aquí viene una cita, que ella lo dice en esas palabras, dice, todos los procesos vitales dependen de una base inmensa de cooperación armoniosa, necesaria para elaborar el sistema complejo de competencias. La competencia existe realmente, pero no es necesariamente limitada. Lo que nos está diciendo Mary Midley es que existe esa competencia, pero antes de la competencia tiene que haber una base cooperativa. Es la estructura fundamental, ¿ok? Es el basamento, son los pilares, es la base. Esto es evidente. Vamos a ver. La mayoría de crías ocupan el cuido de los padres. Los seres humanos quizás son el ejemplo más extremo, ¿verdad? Las crías humanas, los bebés humanos, y si no los cuidan hasta bastante, digamos, desarrollados, no sobreviven. En el reino animal, pues hay algunas especies que del todo no cuidan a sus crías, ¿verdad? Las tortugas las dejan ahí en la arena, a lo que puedan hacer por sí mismas. Pero la mayoría de los mamíferos sí. Entonces, tenemos como evidencia de cómo hay un grupo de animales que le ponen atención a las crías. Y en general, en el reino animal, hay una gran cooperación. Es el argumento que Mary Midley quiere aprovechar como fundamento, como una buena justificación. Entonces, nos está diciendo, bueno, vamos a los hechos. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la evolución? Y acá, entonces, nos recomienda aprovechar lo que ella llama ventajas de la etología. La etología es una ciencia. Como es una ciencia, es una ciencia descriptiva, ¿verdad? Recuerden que la ética es normativa y la ciencia es descriptiva. Curiosamente, etología tiene la misma raíz etimológica que la palabra ética, el vocablo etos, que significa costumbre. La etología estudia las costumbres, igual que la ética, solo que las estudia descriptivamente. La ética es normativa. ¿Qué pasa con la etología? Que estudia el comportamiento animal. Entonces, brinda un montón de evidencia sobre cómo los animales se comportan de manera prosocial. ¿Existe el egoísmo? Sí, sí existe. ¿Se puede evidenciar? Sí, se puede evidenciar los conflictos, todo eso. Pero también tenemos un montón de evidencia que nos dicen los animales cooperan entre sí. Sobre esto, vamos a ver un video que, pues, una imagen es mejor que mil palabras. Entonces, el video nos va a ayudar a ver este tipo de comportamientos. Insisto, yo aquí no estoy romantizando la naturaleza o diciendo que la naturaleza es paz y amor y que todos cooperan. No, es salvaje. Hay una lucha por los recursos, por territorios, por la reproducción sexual, por el control, etc. No quiere decir eso que no sea cooperativa también. ¿Ok? Que existe una lucha, no es excluyente que exista cooperación. Ok. Entonces, según Mary Midley, el origen de la ética está amarrado con la sociabilidad animal, no con la teoría del contrato social, no con la religión, no con la prudencia egoísta, sino con la sociabilidad animal. Somos animales sociables. De ahí podemos tomar las pistas para responder a la pregunta sobre el origen de la ética. Esto, les decía antes, se vincula, tiene relación con una interpretación evolutiva de la ética. La ética no nace de un día para otro, sino que fue evolucionando conforme el ser humano fue evolucionando. A nivel teórico tenemos dos mil y resto de años de ética, pero antes de eso, pues los seres humanos ya venían con un desarrollo evolutivo que los había hecho más empáticos, que los había hecho más colaborativos. Perdón. Y esto a la vez permite pensar que otras especies también pueden ser analizadas éticamente, no solo los seres humanos, principalmente los grandes primates y los mamíferos, pero en general podemos ver comportamientos que parten de esa sociabilidad animal en otro montón de especies. Entonces, eso sí, no es que estemos equiparando los actos que hacen los grandes primates con los que hacen los seres humanos. La ética humana es mucho más compleja. Nosotros tenemos derecho, tenemos normas, tenemos otro montón de cosas que juegan, ¿verdad?, como variables a la hora de tomar decisiones éticas. Los animales no, pero no quiere decir que no podamos ver patrones comunes, principalmente en esto de la sociabilidad. Entonces, en el video también vamos a ver un poquito de esto. La ética, entonces, como decía Peter Singer, hay que poder justificarla racionalmente, buscando la mejor justificación, la que tenga, digamos, mayor validez. Para eso, dice Mary Midley, podemos aprovechar las ventajas de la evidencia científica, de la etiología. Esto es importante porque señala cómo la ciencia ayuda a comprender mejor la ética y cómo la ética, vamos a verlo en el transcurso del seminario, cómo la ética también tiene un montón de cosas que decir sobre la ciencia. Entonces, es una relación, digamos, que se realimenta y, pues, a mí en lo personal me parece que todas las personas que estudian ciencias o ciencias aplicadas o ingenierías deberían llevar clases de ética, o sea, igual que las personas que estudian filosofía deberían llevar clases de historia de la ciencia, al menos. Y bueno, un poquito por acá es lo que señala Mary Midley. Ah, bueno, también es un señalamiento interesante, es que los animales, aunque exista el conflicto, aunque se peleen, después hay una reconciliación, pasa mucho en los primates y, bueno, esa reconciliación parte de la idea de que la sociabilidad es valiosa, nos trae muchos beneficios y que si usted está peleado, digámoslo así, o enojado y no es parte de ese grupo, pues, le va a costar más adaptarse al medio, sobrevivir, que si está, digamos, en un grupo, digamos, donde hay apoyo mutuo, ¿verdad? Entonces, parece que los animales entienden que les va mejor cuando están bien con el grupo y no cuando están enojados. Eso es como cuando uno se pelea con los papás, cuando vive con la casa, con los papás, yo ya no vivo con mis papás, pero cuando uno vive con los papás, uno no puede enojarse mucho como con la mamá, porque no es funcional, ¿verdad? En fin, dejo el ejemplo ahí. Finalmente, ya Marimis Lee lo que dice es, existen muchos modelos antropológicos fantasiosos, ¿verdad? Algunos dicen que los seres humanos son algo totalmente diferente a los animales, que no es cierto, y superior a los animales, y otros plantean que los seres humanos son prácticamente lo mismo, que no hay nada diferenciador, no hay nada mejor en los seres humanos que en el resto de animales, lo cual no es cierto. Entonces, no somos, no estamos al mismo nivel de animalidad que el resto de animales, pero tampoco somos algo tan, tan, tan diferente, ¿verdad? Esto también pasa, digamos, a nivel cultural, a nivel de percepción de la humanidad sobre sí misma. En el mundo antiguo, los seres humanos, sus modelos antropológicos están más vinculados con la divinidad, ¿verdad? Se plantean que son hijos de dioses, semidioses, o algún tipo de, con algún tipo de gradualidad. Eso va cambiando con el tiempo, y hoy en día los modelos antropológicos tienen todavía algo de eso de ser hechos de imagen y semejanza de Dios, pero tienen, creo yo, más referentes referentes dentro del mundo científico, ¿verdad? Lo que se conoce hoy como cyborgs o cyborgs, que son las personas que tienen implantes tecnológicos. Entonces, ya la discusión no es tanto si somos dioses, hijos de dioses, o semidioses, o cuartos de dioses, o en algún sentido descendientes de los dioses, sino ahora si somos robots, semirobots, o medios robots, o seres humanos con aplicaciones digamos tecnológicas, que pueden ir desde un marcapasos hasta un implante coclear para las personas que tienen problemas auditivos, hasta las prótesis más refinadas y las cosas más locas que en otra clase veremos, por ejemplo, como un tipo que se pone una antena para percibir colores que no se perciben en el rango normal. Entonces, tenemos diferentes polos para pensar los modelos humanos, el modelo de ser humano. Bueno, Madre Midley lo que nos dice es, no nos vayamos tanto a los extremos en relación con la animalidad. No somos lo mismo que el resto del reino animal, pero tampoco somos algo tan tan diferente. ¿Ok? Hasta aquí, chiquillos, alguna pregunta con esta lectura de Madre Midley. No. Bueno, vean. No, profe. Ok, aquí tienen unos materiales audiovisuales, yo les voy a pedir que ustedes vean estos dos, son cortitos, ¿verdad? Lo que hacen es definir esto de la teoría del contrato social y esto del comportamiento prosocial, algo similar a lo que yo ya les comenté. Son cortitos, entonces, veanlos como para que redondeen esos conceptos. Los pueden usar en la bitácora comportamiento prosocial o teoría del contrato social. Ok, estos los pueden usar en la bitácora. Vamos a ver. Por acá, podrían usar también prudencia egoísta o egoísmo, ese es un concepto ético. Creo que por aquí ese es el que nos va a servir. Bueno, eso que está aquí también sería el contrato social o prudencia egoísta, ¿verdad? Ok, más en la otra lectura tenemos otro montón más de conceptos. Por acá, esos. Entonces, ven estos dos, estos dos cortos, duran como tres minutos entre los dos y quiero que veamos este que es el el video que les comentaba que nos va a ayudar a entender un poquito más esta lectura. Se llama así comportamiento moral en animales. Es una charla de TEDx de este señor, Franz De Waal. Él es un primatólogo holandés, pero que trabaja en Estados Unidos y aquí se evidencia entonces ese comportamiento prosocial en los animales y cómo se vincula esto con la moralidad y con la ética. Es un buen ejemplo, digamos, de lo que señala Mary Meadling en la lectura, de cómo la ética tiene su origen en la sociabilidad animal. Entonces, pues vamos a verlo y lo comentamos un poquito. Es un video que a mí la verdad me gusta mucho, entonces, pues espero que lo comentemos bastante. Creo que no lo están viendo, ¿verdad? Ok, me confirman ahora sí que estén viendo la página. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno, yo voy a apagar mi cámara, el micrófono, lo vemos, dura 16 minutos, un poquito más y pónganle atención. ¿Profe? ¿Alguien le dijo, profe? Sí, bueno, no sé si solamente me pasa, pero no logro ver la imagen. Yo ahora sí. Ok. Sí, pasa de vez en cuando. Ok. Recomendación. Si les está dando problemas, digamos, el video, si se les queda pegado, si no lo pueden ver, digamos, fluidamente, ustedes en el documento que tienen, nada más dan click ahí donde está el nombre del video. Lo comparto acá, nada más, para que lo vean. Se les dan click por acá, y él los lleva al video. Esto es un hipervínculo. Entonces, se vale también que ustedes lo abran, digamos, por su cuenta y quizás así entonces se ve mejor. Cuando yo comparto, yo lo veo bien, para mí fluye bien, pero no sé ustedes por temas de internet o digamos, o que por estar compartiendo pantalla no se vea bien, pueden hacerlo así también. Pueden abrir por acá por su cuenta y lo ven en sus computadoras o en sus teléfonos y en 16 minutos pues regresamos. Entonces, plan B por aquello, ¿verdad? Ok, pero gracias. No, para nada. Más bien, ojalá que lo puedas ver bien. Espero que ya se vea la imagen acá, ¿me confirman todos que ya la están viendo? Yo sí la veo. Ahora sí, bro. Ok, bueno, listo. I was born in Den Bosch where the painter Hieronymus Bosch named himself after and so I've always been very fond of this painter who lived and worked in the 15th century and what is interesting about him in relation to moralities. He lived at a time where religion's influence was waning and he was sort of wondering, I think, what would happen with society if there was no religion or if there was less religion and so he painted this famous painting The Garden of Earthly Delights which some have interpreted as being humanity before the fall or being humanity without any fall at all and so it makes you wonder what would happen if we hadn't tasted the fruit of knowledge, so to speak and what kind of morality we would have. Much later, as a student I went to a very different garden a zoological garden in Arnhem where we keep chimpanzees this is me at an early age with a baby chimpanzee and I discovered there that chimpanzees are very power hungry and wrote a book about it and at that time the focus in a lot of animal research was on aggression and competition and actually the whole picture of the animal kingdom and humanity included was that deep down we are competitors we are aggressive we are all out for our own profit basically this is the launch of my book I'm not sure how well the chimpanzees read it but they surely seemed interested in the book now in the process of doing all this work on power and dominance and aggression and so on I discovered that chimpanzees reconcile after fights and so what you see here is two males who have had a fight they ended up in a tree and one of them holds out a hand to the other and about a second after I took the picture they came together in the fork of the tree and they kissed and embraced each other now this is very interesting because at the time everything was about competition and aggression and so it wouldn't make any sense the only thing that matters is that you win or that you lose but why would you reconcile after a fight that doesn't make any sense this is the way bonobos do it bonobos do everything with sex and so they also reconcile with sex but the principle is exactly the same the principle is that you have a valuable relationship that is damaged by conflict so you need to do something about it and so my whole picture of the animal kingdom and including humans also started to change at that time so we have this image in political science economics the humanities philosophy for that matter that man is a wolf to man and so deep down our nature is actually nasty I think it's a very unfair image for the wolf and the wolf is after all a very cooperative animal and that's why many of you have a dog at home which has all these characteristics also and it's very unfair to humanity because humanity is actually much more cooperative and empathic than you than they're given credit for and so I started getting interested in those issues and studying that in other animals so these are the pillars of morality if you ask anyone what is morality based on these are the two factors that always come out one is reciprocity and associated with it is a sense of justice and a sense of fairness and the other one is empathy this is already about a hundred years ago that we were doing experiments on cooperation and what you have here is two young chimpanzees who have a box and the box is too heavy for one chimp to pull in and of course there's food on the box otherwise they wouldn't be pulling so hard and so they're bringing in the box and you can see that they're synchronized you can see that they work together they pull at the same moment it's already a big advance over many other animals who wouldn't be able to do that and now you're going to get a more interesting picture because now one of the two chimps has been fed so one of the two is not really interested in the task anymore one of the three and there is we're 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 Now look at what happens at the very end of this. He takes basically everything. So there are two interesting parts about this. One is that the chimp on the right has a full understanding he needs the partner, so full understanding of the need for cooperation. The second one is that the partner is willing to work even though he's not interested in the food. Why would that be? Well, that probably has to do with reciprocity. There's actually a lot of evidence in primates and other animals that they return favors. And so he will get a return favor at some point in the future. And so that's how this all operates. We do the same task with elephants. Now with elephants, it's very dangerous to work with elephants. And another problem with elephants is that you cannot make an apparatus that is too heavy for a single elephant. Now you can probably make it, but it's going to be a pretty clumsy apparatus, I think. And so what we did in their case, we do these studies in Thailand with Josh Plotnik, is we have an apparatus around of which there's a rope, a single rope. And if you pull on this side of the rope, the rope disappears on the other side. So two elephants need to pick it up at exactly the same time and pull. Otherwise, nothing is going to happen, and the rope disappears. And so the first tape you're going to see is two elephants who are released together, arrive at the apparatus. The apparatus is on the left with food on it. And so they come together, they arrive together, they pick it up together, and they pull together. So it's actually fairly simple for them. There they are. And so that's how they bring it in. But now we're going to make it more difficult, because the whole purpose of this experiment is to see how well they understand cooperation. Do they understand it as well as the chimps, for example? And so what we do in the next step is we release one elephant before the other. And that elephant needs to be smart enough to stay there and wait and not pull at the rope, because if he pulls at the rope, it disappears, and the whole test is over. Now, this elephant does something illegal that we did not teach it. But it shows the understanding that he has, because he puts his big foot on the rope, stands on the rope, and waits there for the other. And then the other is going to do all the work for him. So it's what we call freeloading. But it shows the intelligence that the elephants had. They developed several of these alternative techniques that we did not approve of, necessarily. So the other elephant is now coming, and it's going to pull it in. Now look at the other, the other doesn't forget to eat, of course. This was the cooperation, reciprocity part. Now something on empathy. Empathy is my main topic at the moment of research. And empathy has sort of two qualities. One is the understanding part of it. This is just a regular definition, the ability to understand and share the feelings of another. And the emotional part. And so empathy has basically two channels. One is the body channel. If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture. And before you know it, you feel sad. And that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have. Your average dog has that also. That's actually why people keep mammals in the home, and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy. And then there's a cognitive channel, which is more that you can take the perspective of somebody else. And that's more limited. There's few animals. I think elephants and apes can do that kind of thing, but there are very few animals who can do that. So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom. And in humans, of course, we can study that with yawn contagion. Humans yawn when others yawn, and it's related to empathy. It activates the same areas in the brain. Also, we know that people who have a lot of yawn contagion are highly empathic. People who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion. So it is connected. And we study that in our chimpanzees by presenting them as an animated head. So that's what you see on the upper left, an animated head that yawns. And there's a chimpanzee watching, an actual real chimpanzee, watching a computer screen on which we play these animations. And so yawn contagion that you're probably all familiar with, and maybe you're going to start yarning soon now, is something that we share with other animals. And that's related to that whole body channel of synchronization that underlies empathy. And that is universal in the mammals, basically. Now, we also study more complex expressions. This is consolation. This is a male chimpanzee who has lost a fight, and he's screaming. And a juvenile comes over and puts an arm around him and calms him down. That's consolation. It's very similar to human consolation. And, uh, consolation behavior, it's, it's empathy, it's empathy driven. Uh, that's actually the way they study empathy in human children is to instruct a family member to act distressed, and then they see what young children do. And so, uh, it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at. We also recently published an experiment, you may have heard about it, on altruism and chimpanzees, uh, where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else? And for, for decades it had been assumed that only humans can do that. Only humans worry about the welfare of somebody else. Now, we did a very simple experiment. We do that on chimpanzees that live in Lawrenceville, in, in the field station of Yerkes, and so that, that's how they live. And we call them into a room and do experiments with them. In this case, we put two chimpanzees side by side, and one has a bucket full of tokens, and the tokens have different meanings. One kind of token feeds only the partner who chooses, the other one feeds both of them. So this, this is a study we did with Vicky Horner. And here you have the two-color tokens. So they have a whole bucket full of them, uh, and they have to pick one, one of the two colors. You will see how that goes. So if this chimp makes the selfish choice, which is the red token in this case, needs to give it to us, we pick it up, we put it on the table where there's two food rewards, but in this case only the one on the right gets food, and the one on the left walks away, because she, she knows already that this is not a good test for her. Then the next one is the pro-social token. So the one who makes the choices, that's the interesting part here, for the one who makes the choices, it doesn't really matter. So she gives us now a pro-social token, and both chimps get fed. So the one who makes the choices always get a reward. So it doesn't matter whatsoever, and she should actually be, be choosing blindly. But what we find is that they prefer the pro-social token. So this is the 50% line, that's the random expectation, and especially if the partner draws attention to itself, they, they choose more. And if the partner puts pressure on them, so if the partner starts spitting water and intimidating them, then the choices go down, and they actually don't want to, it's as if they're saying, if you're not behaving, I'm not going to be pro-social today. And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there. And so we found that the chimpanzees do care about the well-being of somebody else, especially these are other members of their own group. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this, this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys. And I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes as a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. So she gives a rock to us now, gets again cucumber. They get a rock to us. They get 3,000 abuses. And it's the other one. The other one's ? It's a rock to us. me encantó el video estaba muy bueno y comprendió bastante la verdad algunas cosas que bueno por ejemplo que él decía que se puede crear la ética independiente a partir de sus bases sin involucrar a la religión y demás cosas y es increíble verdad porque nosotros pensamos que como él decía según la filosofía pues es tan complejo que se supone que los animales no lo poseen pero pero se compró que con chimpancés sí, igual yo creo que los chimpancés y los humanos son como un poco más parecidos a nosotros en ese sentido verdad más que los otros animales pero sí fue muy interesante toda la investigación Claro, lo es porque como vos señalabas, uno cree que es algo de humanos y en realidad uno ve ese comportamiento por social incluso el elefante que pues digo, aunque sea un mamífero pues no está tan cerca evolutivamente de nosotros, parece que no solo es cooperativo sino que también es, digámoslo así, un un aprovechado, ¿verdad? el elefantillo que se vaya esperando a que el otro hiciera el trabajo y después come entonces estos son temas que se están estudiando recientemente en realidad no son nada, digamos no hay mucho de esto en la tradición filosófica, por eso me gusta la lectura de Mary Midley y todo el tema digamos de la cognición animal más allá del origen de la ética más, sino cómo piensan los animales es muy reciente y se está investigando y creo yo que hay mucho que investigar porque pueden pensar de maneras muy elaboradas aún y cuando no puedan digamos, componer un poema o una sinfonía o una cosa así hacen cosas bastante bastante interesantes entonces pues bueno son temas nuevos y la ética tiene que ir actualizándose, entonces creo yo que eso nos ayuda a entender y obviamente pues a entender lo que señalaba Mary Midley del comportamiento prosocial, ¿verdad? Creo yo que es evidente cómo los animales cooperan entre sí aunque tengan conflictos que después se reconcilien que también hay a mí me hace mucha gracia la imagen de la esposa consolándola al marido ¿verdad? o sea, es eso en fin algún otro comentario esa mujer tiene más cara de amiga consolando al compa que esposa puede ser amiga sí, sí perdón, alguien me hacía decir algo creo que era Yevlin yo es que me pareció interesante entonces quería hacer una pregunta tal vez, no sé si se lo había comentado o no entonces parte de la ética es por la evolución social que tenemos o sea, la ética es como un golpe de estado que dice ah bueno, si estamos mal tenemos menos posibilidad de vivir entonces siéntese usted mal por este motivo o por otro motivo o pide saber quién fue el que hizo el acto mal más o menos así se puede ver vamos a ver lo que se podría pensar acá que es parte de la del digamos de este origen evolutivo es más que todo la moralidad ese constructo de normas mandatos que siempre han estado ahí la ética en el sentido teórico digamos los animales no teorizan sobre ética lo tienen digámoslo así instintivamente ese comportamiento prosocial la ética digámoslo así como saber teórico esa es plenamente humana solo los humanos tenemos teorías éticas ¿verdad? solo los humanos hablamos de utilitarismo y esas cosas y ahí entonces en eso nos diferenciamos un montón pero la parte digamos evolutiva la compartimos todos tenemos ese componente evolutivo ¿verdad? como seres evolucionados esto no sé si ustedes han escuchado el concepto se conoce como filogenética y epigenética no filogenética y ya les digo es que son con espíritu profe también yo diría que eso viene arraigado muy de la mano de lo que vendría siendo la supervivencia porque di cualquier animal solo no sobrevive inclusive no solamente lo que vendrían a ser los los lobos y los los chimpancés y los elefantes como venían ahí como venía en el video sino que también usted puede poner el ejemplo de las hormigas las hormigas son seres ultrasociales que cooperan entre ellos para la supervivencia mutua ellas llegan agarran plantas y se la tiran a un hongo para que este hongo pueda crecer y a su vez ellos obtienen el alimento de ahí igual las las avispas las avispas y las abejas son sumamente sociales de tal manera que ayuda a la supervivencia de la misma sí bueno en el reino animal es evidente hace poco también se empieza a investigar la colaboración dentro del digamos del reino vegetal y parece que también existe una gran red de comunicación por las raíces entre las diferentes plantas y como que se apadrinan entre sí por decirlo de esta manera de verdad tienen algún tipo de apoyo mutuo insisto no quiere decir que esto sea romantizar la naturaleza existe la lucha por el conflicto existe la lucha por los recursos pero en la base lo que está es la cooperación y efectivamente las crías muchas del reino animal si no están están los papás ahí con el alimento y con el cuido de los depredadores pues no llegan a grandes incluso podríamos pensar que algunos reptiles todavía los padres son todavía muy protectores algunos no como les decía las tortugas dejan los huevos ahí pero por ejemplo los cocodrilos son muy celosos con los nidos de las crías etcétera etcétera en general el reino animal es evidente pero también se está investigando incluso en el reino vegetal esa colaboración mutua antes les iba a decir los conceptos son ahí que se me hicieron ay 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 se me fue filo algo y José filogénesis y antogénesis gracias son conceptos que remiten a como los individuos replican el desarrollo evolutivo entonces si ustedes ven el desarrollo embrionario de un ser humano y ven el desarrollo embrionario de un chimpancé van a ver que se parecen muchísimo claro en las últimas etapas del embarazo ya se ven las diferencias entre el ser humano y el chimpancé y conforme se van desarrollando también pero la idea entonces es que todos compartimos digamos ese proceso evolutivo con otro montón de especies y en medio de ese proceso evolutivo somos animales sociales que como les decía hace 2500 años ahora aunque alguien no tenga digamos ningún conocimiento sobre ética teórica probablemente tenga un comportamiento prosocial aunque no se sepa la teoría va a tener digamos la evolución nos dota digámoslo así con esas características porque es parte del proceso de toda la especie de todas las especies diría Marín y de libertad la sociabilidad no es solo de los seres humanos entonces podemos rastrear también comportamientos éticos en otras especies sin equipararlos a la ética humana ¿verdad? podemos ver como moralidad si quieren pero esto también va cambiando porque por ejemplo parece que los los grandes simios también usan herramientas entonces tienen como una capacidad de pensar y de usar cosas fuera de su de su propio cuerpo digámoslo así entonces parece que tienen un grado de inteligencia diferente a otros a otros animales de hecho hay un proyecto no sé si lo han escuchado se llama el proyecto Gran Simio es un proyecto que busca dotar de derechos a los grandes simios gorilas chimpancés y bonobos porque son nuestros primos evolutivos más cercanos entonces se parecen mucho a nosotros realmente pueden aprender creo que hay hay gorilas que han aprendido dos mil conceptos una cosa así entonces tienen también un lenguaje bastante bastante complejo que no se equipara al ser humano insisto pero el estudio digamos de los animales está arrojando mucha información que sirve para entender mejor también cómo funciona la ética y la moral humana si lo ponemos así realmente todos los animales deberían tener derechos no solamente sí 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 totalmente bueno pueden buscarlo el proyecto Gran Simio puede ser un tema de investigación incluso estoy de acuerdo todos los animales deberían tener derechos y ser digamos protegidos en ese sentido lo que pasa con el proyecto Gran Simio es que les quieren dar los quieren considerar personas vi por ejemplo en España que hace poco hubo una modificación bueno una legislación que considera a las mascotas personas también ¿verdad? a los perros y a los gatos eso está bien yo no digo que esté mal el asunto es que eso cambia cambia la sociedad y cambia las normas y cambia un montón de cosas sobre eso vamos a hablar la próxima clase cómo la ética cambia cómo la ciencia cambia la ética el impacto de la ciencia y la ética en la tecnología es el título de ese artículo pero vamos a seguir hablando de eso yo creo que el tema de los derechos animales se las traen se las traen sí profe porque estamos hablando de que hace poco he estado viendo un artículo que decía que en los últimos como 100 años se han extinguido como 10.000 especies a causa del hombre y decía que al ritmo en el que vamos en otros 200 años casi que la mitad o el 40% una cifra absurda iba a ser extinguida a mano del hombre sí digamos que las causas antropomórbicas antropocéntricas están planteando un ritmo aceleradísimo de extinción esto lo vamos a ver también cuando hablemos de ética ambiental es una de las escuelas de pensamiento de la ética ambiental la teoría de los derechos animales el asunto aquí es qué tan radical queremos ser con esa teoría si la queremos llevar a sus últimas consecuencias tendríamos que dejar de comer carne y dejar de utilizar un montón de productos de origen animal entonces pues bueno ahí sí pero no necesariamente porque lo que decía el artículo es que la la mayor parte de las especies que están siendo masacradas por decirlo de alguna manera son especies salvajes no son no son ganadería no son este cerdos ni animales de consumo sino que es más que nada por ejemplo ahora estaba viendo que se supone que Costa Rica es de las que más transporta aletas de tiburón creo que es que sacan aceite de de tiburón y que está de eso tiene un impacto ambiental grandísimo donde muchísimos países más bien tienen prohibida la 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 pesca furtiva así y hay un montón de especies que están siendo trasladadas de los hábitats de los hábitats naturales de ellos cada vez que el ser humano se expande eso quiere decir que las los animales que vivían ahí tienen que movilizarse de su residencia por ende el ecosistema cambiaría y la mayor parte de esas especies no se pueden llegar a adaptar al nuevo ecosistema en el que están porque estarían invadiendo el ecosistema de otro de otro animal lo que llevaría a su a su extinción o a la supervivencia al más apto yo te entiendo vamos a ver la mayor afectación hacia la vida silvestre sí es grave no estamos hablando de animales de granja o de corral verdad el asunto es que si tomamos la tesis radicalmente tendríamos que dejar de comer todo tipo de fuente animal si no la tomamos tan radicalmente entonces el derecho la vida sí básicamente porque todo animal tendría el mismo derecho a vivir que todos tendrían el mismo derecho verdad y cómo se jugaría esa parte digamos así entre animales que a otros ese es un buen punto porque en la naturaleza no conoce de normas las normas son humanas entonces parece que son somos los seres humanos los que tenemos que poner esas normas y no intervenir en la naturaleza verdad si un animal se quiere comer a otro que se lo coma pero que no sean los seres humanos es el punto es un tema muy complicado porque eso entra en discusión con n cantidad de sectores de la economía con n cantidad de costumbres con n cantidad de cosas yo tengo amigos muy radicales en esto y pues bueno siempre conversamos sobre las transformaciones que esto implicaría es una para mí es imposible digamos que el mundo haga esta transición pero bueno los argumentos las justificaciones racionales de los veganos por ejemplo son muy lógicas la argumentación está muy bien la transformación social y pues chica toca muchos intereses pero profe yo siento que todo lo que sea radical es malo no existe nada que en un extremo sea positivo por ejemplo hace poco estaba escuchando la historia de un amigo que me contaba que él fue a Monteverde a trabajar allá en una en una reserva y las condiciones en las que él me contaba que trabajaba era en las que él tenía que meterse hora y media allá en la montaña para ir a limpiar unas hojas de una parrilla porque por esa parrilla corría el agua el agua movía una polea y de ahí generaba electricidad pero el punto en el que él tenía que trabajar ahí es que ahí habían animales había un había tigres y había pumas y habían serpientes venenosas y había de todo tipo de animal sumamente peligroso de los cuales a ellos les tenían prohibido defenderse o sea ellos no pueden matar a una serpiente ellos no pueden defender su vida en tales casos si el tiro lo atacó que se lo coma porque ellos no se pueden defender porque está prohibido porque es un área protegida por por el estado por ser una una reserva natural entonces yo decía sí pero no bueno era un poco porque al final lo que vos señalabas antes es el ámbito digamos adelante continua continua perdón para no cortarte la idea no 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 eso era básicamente que es es sumamente peligroso trabajar en en condiciones en las que usted tiene todo en contra porque al final de cuenta si usted se si usted se pone a pensar la naturaleza es depredar a otros inclusive las plantas depredan la tierra para poder existir bien sabido que un cultivo daña la tierra si usted siembra piña en un lugar esa tierra queda inservible ya usted no puede seguir cultivando ahí porque todos los minerales y y cosas que tiene la tierra ya ya dejaron de existir ya fueron consumidas sí vamos a ver un poco lo que vos señalabas antes parece que habría que respetar los los hábitos de cada especie los seres humanos por lo general creemos que la tierra es de nosotros entonces pues todo es nuestro verdad entonces que se juegan los animales con el tema de las plantas vamos a ver yo entiendo el desgaste del suelo que puede haber con los cultivos sin embargo pues hay plantas también que ayudan a fijar nitrógeno que tienen digamos que se puede trabajar de mejor manera para que el daño sea menor igual con las especies verdad o sea los ecosistemas se controlan a sí mismos entonces ese equilibrio digamos que natural es cruel y es es lucha la lectura nos dice hay una base de cooperación pero la lucha existe no la estamos evitando ¿cuál es el punto con los seres humanos? no intervenir dejar que que el ecosistema pues tenga que se equilibre a sí mismo el punto es que los seres humanos desequilibran mucho entonces el ecosistema se desequilibra y el ser humano tiene que ir a controlar y hacer un montón de cosas yo lo veo por ejemplo en mi propia casa hay hormigas por todo lado ¿verdad? entonces si uno no tiene el control digamos de plagas y cuando se da cuenta la casa se le hunde de los hormigueros que se hacen debajo entonces es muy difícil por eso yo les digo que a mi criterio y coincido con ustedes la opción radical es muy difícil es imposible para mi que el ser humano no utilice productos o no entre en conflicto con los animales porque como vos señalas el entorno nos come entonces vamos a ver si no peleamos contra la naturaleza nadie la naturaleza nos va a destruir y es la lucha también y esto lo vamos a ver un poco más en el curso es la lucha digamos por generar tecnologías que nos hagan la vida más cómoda entonces los seres humanos transformamos la naturaleza la dominamos entre ellas también a los animales los veganos por ejemplo y los más radicales dicen no deberíamos usar nada de origen animal para mi es imposible pero bueno tienen buenos argumentos ¿verdad? y si uno se pone a ver los argumentos más con con la industrialización digamos de la industria alimenticia eh yo puchica parece que también los argumentos se vuelven muy válidos sin llegar al extremo ¿ok? entonces yo estoy de acuerdo con vos pero creo que también hay buenos argumentos desde el punto de vista de podríamos evitar mucho dolor animal es el punto no reducirlo a cero porque es imposible pero si se podría evitar un montón de dolor animal que es causado innecesario innecesario exactamente por ejemplo en pruebas de laboratorio para cosméticos existen formas alternativas de hacer los testeos ¿verdad? y bueno en algunos lugares en algunas empresas la usan otras empresas no hay muchas cosas que se puede reducir el dolor animal si me preguntas a mí en lo personal creo que es imposible llevar eso a cero pero bueno el dolor estamos hablando de que desde la antigüedad los cavernícolas utilizaban pieles de los animales que cazaban para para su ropa o sea estamos hablando de que no utilizar el mundo animal o la vida producida por los animales es es técnicamente imposible sí sí adelante 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 es que es que está bien el punto que usted da es perfecto pero el problema es que llega a un punto donde digamos matar tanto animal tanta cosa hay mucha gente que lo desperdicia ahí siento yo donde es es la parte donde uno debería mejorar por ejemplo no sé en los restaurantes pasan mucho cuando son comida y lo que pasa es que y botan la comida literal y pues mata un animal simplemente para botarlo como que ya no da gracia ya deja ser sostenible para alimentarse solamente para y buscar un subproducto mucha gente le pasa que deja la carne dentro del refri y se le pudre y lo botan o sea hay que también sostenerse en ese ámbito no gastar más de lo que no copa siento yo que ese es un balance bastante bueno diría yo si va a morir y está bien que muera porque muera por algo no nada más porque muera o sea no tiene sentido ahora ahora que menciona el tema de la comida hace poco estaba viendo un bueno hace poco no hace como dos meses estaba viendo unas estadísticas sobre Costa Rica en Costa Rica se desperdicia más de tres toneladas de comida al mes si no me equivoco de las cuales se supone que hay más de tres mil familias en el país con pobreza extrema y según las estadísticas el 60 o más por ciento de la población tiene sobrepeso entonces el el chaval lo que estaba hablando sobre las estadísticas decía que no es posible que se pierda tantas toneladas de comida que son botadas cuando hay tantas familias en en casos de pobreza extrema y él hablaba justamente de eso de que es regular el consumo porque mucha gente llega y compra la cena del mes compra la carne compra el pollo compra un montón de cosas pero no las consumen sino que las dejan ahí compran pizza y la dejan en la refri y están dos tres días nadie se la come y lo botan la carne se puso malo y lo botan hacen arroz y no lo guardan se puso malo y lo botan entonces vendría siendo educar a la población porque ahí vendría es que esa es la solución para todo la educación si usted tiene una buena educación y usted sabe las consecuencias que puede llegar a tener se resolverían demasiadas cosas sí estamos de acuerdo todo pasa por cambios educativos y culturales ¿verdad? más que educativos es que la cultura digamos entienda lo grave que es desperdiciar la comida y yo les doy también otras cifras a nivel de Costa Rica nosotros somos un pedacito del mundo ¿verdad? mil millones de personas padecen hambre eso es un asunto vamos a ver es como vergonzoso que en el año 2021 con toda la tecnología y la ciencia y cultivos transgénicos y toda la industrialización que tiene el ser humano existen mil millones de personas con hambre y se pierde se desperdicia lo que vos señalabas un tercio de todo lo que se produce de todos los alimentos que se producen un tercio se desperdicia entonces no es un problema productivo es un problema de distribución de educación de cultura y con miles de variables en medio ¿verdad? pero bueno coincido con ustedes tiene que ver digamos con un uso racional educativo con una educación sobre esto le podemos llamar o le han llamado algunos filósofos ¿cómo es? gastroética ¿no? ¿cómo es que le dicen? ya se me fue el nombre dietética perdón una forma ética también de alimentarse ¿verdad? no solo pensando en las calorías en que me voy a engordar en digamos en que no tengo que comer grasas saturadas todas esas cosas sino en realmente poner nuestras costumbres alimenticias en revisión ¿verdad? eso que vos señalabas de que ahí compramos carne pero después compramos una pizza y no nos comimos ni la carne ni la pizza y se quedó en la refri y se jodió ese tipo de costumbres pues hay que revisarlas ¿verdad? ese conceptillo a mí me me hace gracia la dietética y es un tema ético muy serio porque todos comemos tres veces al día o más ojalá todos más tomar café ¿verdad? y muchas veces no pensamos que hay problemas morales ahí por ejemplo los veganos dicen no, yo no me voy a comer un cadáver no voy a ser responsable de ese dolor animal yo en lo personal como carne pero entiendo los argumentos de las personas que no comen carne bueno lo entiendo pero aún así mis costumbres son digamos son de comer carne y bueno esto si nos quedamos aquí chiquillos no vamos a avanzar perdón que corte el tema así no sé si alguien quiere agregar algo más otra cosa le decía decir es un tema muy polémico adelante yo solo quiero agregar algo perdón me atró algo que a favor de la gente que come carne y así este si los seres vivos necesitamos proteínas aminoácidos y justo y justo la vida en la vida lo que en donde más hay es en la vida digamos como decirlo en otros animales lo que más tienen son proteínas aminoácidos todo lo que necesita el cuerpo o sea de la misma vida perdón entonces es necesario casi es inevitable parece que la única la única proteína que no podemos obtener de fuentes vegetales esa es la B12 que muchos veganos se le inyectan porque digamos les hace falta hace tiempo vi un reportaje de unos padres veganos que tuvieron un chiquillo un hijo no recuerdo si era hombre o mujer la verdad y le empezaron a alimentar con dieta vegana desde bebé y el chiquillo murió estaba en niveles de desnutrición muy bajos entonces bueno yo supongo que todo esto debe tener yo no soy experto y no soy vegano pero puede haber un balance entre reducir el consumo de carne y mantener una buena salud de hecho no es recomendable comer tanta carne verdad por los ciclicerios y otro montón de cosas el asunto es que yo creo que lo señalaba perdón ¿quién es Llavero? es que nada más para saber perdón yo ¿cuál es su nombre? perdón Bayron Campos Bayron creo que lo señalaba Bayron los extremos por lo general tienen muchos peros ¿verdad? entonces parece que hay que buscar como un punto más equilibrado pero yo coincido con vos digamos las fuentes de origen animal para mí no hay problema para muchas personas es un gran problema ético el dolor animal pasa por ejemplo y ya con eso termino y pasa otra cosa chiquillos con bueno en la ganadería en todo lo que sea digamos industria lechera con los machos con los cabritos con los terneritos no dan leche entonces cuando nacen los mandan al matadero y yo soy de Heredia yo crecí en Heredia en Heredia hay un bar la boca estrella es gallo de ternero si ustedes buscan gallo de ternero en youtube les va a aparecer un documental que hizo la escuela de biología y la escuela de filosofía de la UCR del maltrato animal que sufren los terneros son terneros sanos no tienen ningún problema pero como no producen leche entonces van para el matadero no estoy diciendo que me duela o que sienta con miseración por ellos me he comido los gallos de ternero el asunto es parece que eso podría evitarse con ciencia y tecnología incluso con fertilización in vitro podríamos pensarlo pero bueno eso nos da nos da para para otra clase es muy costoso el costo-beneficio no da por eso es que existe hambre en el mundo lastimosamente porque no da los suficientes beneficios como para que alguien lo haga la gente no es tan altruista bueno creo que por ahí va el asunto no queremos evitar el dolor animal se puede evitar pero no es gratis tampoco entonces hay muchas cosas por ejemplo la insulina se producía con páncreas de cerdos durante mucho tiempo bueno hoy se produce a nivel sintético por dicha porque si no hay que matar un montón de cerdos para producir poquitos miligramos de insulina la ciencia y la tecnología digamos nos ayuda a poder sustituir el dolor animal creo yo no siempre el punto es más bien cuando la ciencia y la tecnología se enfoca en producir dolor animal pues bueno también se las trae de eso vamos a seguir hablando en el curso chiquillos principalmente cuando hablemos de ética ambiental o ética de los negocios que también conecta con el punto y siempre es un tema polémico aquí la polémica es lo normal quizás ustedes no sé no voy a generalizar pero por lo general en San Carlos hay una cultura como muy carnívora ¿verdad? en San José ¿verdad? las semanas del tech de carne yo sí sufría profe ¿por qué no? porque toda la semana daba una carne diferente y era carne y carne y carne no yo no soy tan carnívoro yo sí mi papá trabajó en una carnicería mucho tiempo entonces yo sí soy muy carnívoro lo he reducido realmente por temas éticos más que todo y económicos pero está caro pero ya con eso termino chico yo se lo juro la gastronomía es muy rica también sin carne uno puede comer rico sin comer carne pero también comer rico comiendo carne entonces lo dejo aquí me extraña profe el pinto con huevo buenísimo bueno sí los veganos dirían eso también es dolor animal ¿verdad? pero bueno acepto yo como mucho huevo de hecho me gusta mucho los vegetarianos son un poquito menos radicales es que los veganos son no toman leche no comen huevo si pueden no usan productos de cuero en fin se ponen un poquito más radicales pero bueno les dije que prometía dejarlo acá lo voy a dejar acá chiquillos y les parece si hacemos un receso y regresamos a ver la otra lectura y hacer otra cosita está bien profe está bien 10 minutos de receso bueno 11 y medio para que no se nos para no terminar tan tarde entonces tengo la 1 y 43 les parece a la 1 y 55 faltando 5 para las 2 regresamos ok pero gracias eso profe está bien ya estamos en receso entonces muchas gracias Bayron porque si según yo ya estaba grabando bueno repito para la grabación les decía chiquillos vamos a trabajar esa lectura de Carl Nietzsche aquí él pues lo que va a hacer es una versión digamos amplia de las cuestiones que las cuestiones éticas que aparecen en ámbitos de ciencia y tecnología como la ética ambiental como la bioética como la ética en ciencia o la ética en tecnología entonces él lo va a dividir en 7 subgrupos yo después voy a hacer 7 subgrupos para que cada uno de esos subgrupos nos cuente un poquito de de ese ámbito que les toca a cada uno ok entonces lo primero es comentarles esta es una lectura introductoria también amplia estas cosas nosotros pues las vamos a ir desarrollando más en el curso principalmente la ética en la ingeniería que es el el tópico por excelencia de este curso pero en general y nosotros vamos a hablar de ética en ciencia de ética en tecnología de bioética y de ética médica quizás no hablemos tanto pero podemos también tener algunos conceptos de ética de los ordenadores y otras tecnologías vamos a conversar entonces pues esto se va a ir desarrollando más en el curso aquí es una digamos una introducción para poder tener más elementos de manera general uno lo que puede señalar es que la ética tiene que ver con toda la gama de acciones abiertas por la ciencia y la tecnología señalamos la clase anterior que la ética tiene que ver casi que con toda la cultura ¿verdad? pero para reducir un poquito y que nos para que podamos trabajarlo mejor vamos entonces a vincularlo con la ciencia y la tecnología en esta lectura y pues en las que siguen esa será nuestro norte el autor Carl Nitscham lo que comenta es que desde la revolución industrial desde la primera revolución industrial en adelante las tecnologías se han venido revisando y pues bueno esa revisión no solo es para mejorar las tecnologías sino también sobre las reflexiones éticas que se hacen en torno a la tecnología entonces de la revolución industrial en adelante tenemos reevaluaciones de las tecnologías para mejorar pero también reevaluaciones éticas sobre cómo va cambiando la ética cómo se va transformando la ética a partir de los cambios que surgen tecnocientíficamente en la sociedad esto lo vamos a avanzar también un poquito más a complementar con la lectura de la próxima semana que se llama así el impacto de la ciencia y la tecnología en la ética y vemos estas hablaremos más de estas reevaluaciones la idea central de esta reevaluación es que como la ciencia y la tecnología son formas poderosas de conocimiento y nos permiten transformar la naturaleza y mejorar la sociedad a primera vista parecería que hay solo cosas positivas en la ciencia y la tecnología que solo nos traen beneficios que nos hacen la vida más cómoda pero también hay cosas que no son tan positivas que muchas veces son imprevistas que no se podían saber digamos en el momento si no digamos es una una consecuencia imposible de prever entonces la ciencia y la tecnología aunque sea beneficiosa no es 100% beneficiosa debe tener entonces también alguna alguna evaluación aquí pongo un ejemplo que comentamos y que creo que va a servir también más adelante el uso de la energía nuclear es muy provechosa ¿verdad? se puede producir mucha energía con energía nuclear con tecnologías nucleares ¿qué pasa? que a la vez es muy riesgosa entonces sí da un montón de beneficios da un muy rendimiento muy bueno muy alto pero también nos ponen un riesgo muy alto entonces ¿qué se podría reevaluar ahí? el plástico el mismo plástico exacto el plástico en sus inicios fue una salida ecológica a los desechos de los derivados del petróleo ¿verdad? era como aprovechar un residuo y bueno hoy en día pues nos está pasando una factura bastante bastante seria el plástico entre otros entonces la idea de hacer estas revaluaciones es un poco lo que señalábamos en la primera clase la honestidad intelectual ese abordaje crítico que no solo resalta las cosas positivas sino que resalta todo lo positivo y lo negativo y lo balancea esta tecnología este desarrollo ingenieril salió mucho mejor ¿verdad? nos genera un montón de beneficios con pocos perjuicios esta otra tecnología es muy riesgosa y los beneficios son mínimos entonces aquí se trata como de hacer apuestas donde el eventual beneficio sea muy alto y los riesgos sean muy pocos ¿verdad? no al contrario no tener apuestas donde hay mucho riesgo y vamos a ganar muy poco sino más bien que si se arriesga sea porque hay una ganancia pues muy grande y pocos riesgos esto parecería sensato parecería digamos como de sentido común pero lo que señalábamos un poco con el tema de los alimentos y el dolor animal hay intereses de por medio que no son tan fáciles de quebrar un poco la idea que les señalaba con una imagen en la primera clase la producción de energía a partir de hidrocarburos tenemos todas las evidencias que nos está generando el cambio climático y está echando a perder pues el clima lo está transformando de una manera caótica deberíamos dejar de usar entonces fuentes de combustible de origen perdón algo me cayó en el ojo de fuentes de petróleo pero tenemos personas industrias como Shell como Exxon que no quieren soltar el negocio y no lo van a soltar hasta que probablemente el último abril de petróleo se venda entonces bueno esas revoluciones le tocan entonces a los ciudadanos en general pero aquellas personas que profesionalmente se encargan de esos temas y como ustedes van a ser ingenieros pues a ustedes les va a tocar reevaluar éticamente los avances ingenieriles en los que ustedes estén trabajando eso digamos como a nivel general introductorio la lectura les decía se va a dividir en siete ámbitos en siete subtemas yo voy a hacer acá siete grupos siete breakout rooms en los cuales habemos nueve puchica casi que van a quedar van a quedar solos chiquillos bueno yo les ayudo yo les ayudo ok lo que van a hacer es lo siguiente al que quede en el grupo uno ética y ciencia pues le va a tocar este apartado al grupo dos ética nuclear grupo tres ética ambiental y así ¿qué es lo que tienen que hacer? bueno básicamente lo que tienen que hacer es como una lluvia de ideas una síntesis con las principales ideas y los principales conceptos del tema que les tocó entonces ética en ciencia bueno ¿cuántos conceptos o cuántas ideas? pensemos en al menos dos ideas dos conceptos ¿verdad? de ética en ciencia ¿de qué dice aquí en ética en ciencia? ustedes agarran los dos conceptos más importantes y las dos ideas más importantes de ética nuclear igual las dos ideas más importantes y los dos conceptos más importantes ¿se entiende lo que vamos a hacer? sí profe yo tengo un problema porque no puedo ni siquiera descargar la lectura ay bueno eso sí es un problema entonces o sea yo estoy viendo la clase y cuando está en internet me toca descargarlo pero en este momento yo no puedo ok pero hagamos algo entonces lo pongo en un grupo con alguien y la otra persona comparte la lectura y la leen ahí ¿o se queda conmigo acá? bueno sí, sí, sí yo me quedo como sea profe y yo le pongo ahí el apartado que sea y que le toque primero le voy a mandar a un grupo y después yo me meto al grupo y ahí comparto ¿está bien? listo ok recomendación para todos entonces yo creo que se los dije el primer día descargan las lecturas de una vez para que después no les pase algo parecido ¿verdad? este es como el único trabajo creo que vamos a hacer es que tengo tengo tres meses de estar sin internet qué duro durísimo bueno espero que lo puedas resolver pronto entonces vamos a hacer los grupos chiquillos y igual yo voy a ir pasando por los grupos ¿verdad? ¿profi? sí esa es la lectura del origen de la ética no esta lectura se llama cuestiones éticas en ciencia y tecnología está ahí en el tech digital también está solita ella no tienen que buscar la encuentran así como está listo ok entonces vayan busquen la lectura ahí en el tech digital esa lectura debería estar leída ¿verdad? pero bueno yo sé que en este tiempito ustedes la revisen entonces yo les voy a dar 25 minutos para que ustedes hagan esta lluvia de ideas digamos al menos dos ideas centrales y dos conceptos después van a tener también más conceptos más cosas pero al menos dos ok van a aparecer más cosas pero al menos dos conceptos y dos ideas fundamentales y bueno después de eso entonces hacemos otra vez la plenaria y cada quien cuenta un poco esas dos ideas esos dos conceptos y y eso sería ok pues voy a hacer los los grupos y yo creo que van a quedar prácticamente uno por grupo ok vamos a ver entonces en el grupo uno quedó quedaron dos y en el resto quedaron uno eh Bayron usted quedó en el grupo seis entonces yo voy a ir ahí yo comparto la pantalla para que usted pueda leerlo ¿saben? bueno profe ahí lo espero ok chiquillos ya están abiertos los grupos por favor ingresen y van haciendo el trabajo yo voy a ir pasando por cada uno también para 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 ayudarles ¿saben? gracias yo Gracias. ¿Estamos, profe? Sí, ya comparto. Necesito nada más. Ahí puedes verlo ya. Ahora sí. Ética ingenieril. Estás en la compu. Estás en el teléfono. Ok. Porque no puedo compartirle datos a la computadora. Porque los consume. Imagínense que empezamos. Bueno, cambié de plan y todo. Por lo mismo. Porque quería que fuera más barato. Y que tuviera más internet. Más gigas. Recibí la primera clase. Igual de doce y media a cuatro de la tarde. Que lo tengo. Y a la una y veinte. Ya me había pues un mensaje. Que había consumido el cien por ciento de los datos. Igual viendo el zoom. Ok. Mira. Nada más como para. Como estrategia. Plan B. Tomarle un pantallazo a esto. Para que lo puedas tener ahí. Yo ahorita voy a pasar los otros grupos. Esto. Te voy a dejar solo un rato. Para que. Ahí tengo una. Bájamelo. Ok. Si querés lo puedo hacer un pelín más chiquitico. Quizás. Queda muy pequeño. No, no. Yo le hago suma la imagen. Tal vez ahí mejor. Para que no. No te quede tan. Y para aquí. Ok. Ahora sí. Bájalo. Ok. Vamos a ver. Mil novecientos ochenta y nueve. Ahí que qué. Bájame un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Dos reglones más. Ahí. Eso sería. No. Creo que aquí está la última. Ya aquí. A ver si lo agarro todo aquí. Ahí está. Ya eso es lo último. Estamos. Ok. Bueno. Entonces. Revíselo. Yo voy a ir pasando por los otros grupos. Y ahorita. Dime. Me tocará pasar por acá. Gracias, profesor. Ok. Pero ya. Bueno. Voy a ponerle el mute. Una idea. ¿Y un concepto que hago? Chiquillos. ¿Algo que les puede ayudar de entrada? Dime, profesor. ¿O es una pregunta eso? Sí. Si les puedo ayudar en algo. Les pregunta. No sabría, profesor. Estamos buscando ideas y conceptos. Está bien. Está bien. Bueno. Les voy a dar un chance. Y cualquier cosa. Me llaman y yo vengo por acá. Gracias. Ok. Un gusto. Pues. Cristina, buenas tardes. ¿Cómo le va? Cristina, ¿algo en que le pueda ayudar? Sí. Ok. ¿Está bien? Pero sí me ha escuchado. Ok. Está bien. Entonces, cualquier cosa me llama y yo vengo por aquí. ¿Está bien? Con gusto. Andy, ya vengo por acá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ah, sí. Que dices que me acordaron. Creo que ahí ya pueden compartir pantalla. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Eso era. Eso era, profe. Gracias. Pero bien. Andy, ahora sí, algo que te puede ayudar eso puede ser pura vida no, no, nada más como así como pregunta rapilla por ejemplo, por acá usted decía que teníamos que elegir dos conceptos y dos ideas entonces por ejemplo yo bueno, de acuerdo con lo que leí, con lo que estoy repasando nuevamente, en la lectura dice algo sobre la conservación y la preservación, o sea la diferencia entre esos dos, y a mí me parece la verdad bastante importante, porque yo ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre conservación y preservación entonces, bueno, ahí dice que que la conservación es administrar los recursos con el fin de maximizar los beneficios humanos mientras que la preservación es proteger la naturaleza de la contaminación humana entonces, digamos, a mí me pareció muy interesante eso, entonces, digamos, yo como que podría utilizar conceptos así, o tienen que ser meramente conceptos éticos vamos a ver yo le acepto esos dos conceptos, esa distinción creo que es importante también hacerla, ¿verdad? entonces, esa la puedes usar, no hay problema puedes usar esos dos conceptos, conservación y preservación no son conceptos éticos, son conceptos biológicos, pero bueno se lo valgo, sí, sí, se vale acá quizás es importante esos como conceptos, pero como ideas sí, la de entonces ideas que, digamos, que sean ideas éticas esos conceptos los puedes usar sí, sí, es que a mí me parece interesante porque como porque, por ejemplo en las lecturas anteriores se mencionaba mucho lo que era el altruismo, altruismo altruismo altruismo, ajá, y entonces acá, por ejemplo la conservación como tal no es muy altruista porque es es administrar recursos pero para maximizar el beneficio humano o sea, no no tanto como para el bien de las plantas o de los animales o de la naturaleza en general digamos sino que más bien como para el beneficio humano sí, sí, no, entiendo eso nosotros después lo conectamos cuando hablemos de ética ambiental con una escuela que se conoce una escuela de pensamiento que se conoce como antropocentrismo y biocentrismo ¿verdad? una pone énfasis en que lo que importa es el ser humano otra pone énfasis en que lo que informa son las formas de vida pero sí, sí eso vamos a ver es válido tal vez acá importante creo yo para para que vos lo señales que al principio habla un poco ahí como de de la crítica de la ética ambiental a los vamos como los fundamentos religiosos ¿verdad? principalmente cristianos después habla también de algo interesante que quizá lo puedas comentar también que es el tema del valor intrínseco de la naturaleza eso nosotros también lo vamos a ver más adelante pero por aquí se menciona y pues bueno lo que vos me decías entonces creo que que los conceptos los puedes usar y ahí hay más ideas que poder resaltar pero por el momento creo que es por ti todo esto ¿verdad? no es mucho entonces no es una exposición tan tan amplia ¿verdad? pensar en que vas a durar hablando cinco minutos o menos entonces es como ir al grano ¿verdad? ok ok profesor está bien ok bueno bueno gracias profesor buenas no estoy en eso todavía estaba ahí leyendo la lectura y tomando conceptos ahí habla sobre lo de las relaciones médico-paciente sobre lo de los abortos las fertilizaciones y las cuestiones de esta septanacia que hasta qué punto este debería ser consciente el ser humano de acabar con su propia vida o en qué momento hasta qué punto la madre es capaz de de tener control sobre su propio cuerpo para las cuestiones del aborto y todo esto así es no está bien exactamente esos son los los dilemas que aparecen ahí en la bio en esta lectura sí de hecho ahí salen varias preguntas también que lo dejan pensando aún sí esas preguntas son son bastante bastante complicadas no creo ponerse a dar cuenta de ellas así que uno se posiciona desde varios puntos éticos y es como que no siempre queda ahí faltando algo no un tema muy polémico la bioética es una de las áreas más polémicas porque tiene que ver con con los temas del origen de la vida ajá del origen y el final de la vida el manejo del dolor y por lo general ahí se mete mucho también la religión entonces son cosas como que siempre van a generar ahí esa polémica pero bueno te dejo entonces para que lo sigas revisando está bien profe como cuánto tiempo falta hijo puchica vamos a ver llevan 10 minutos 12 minutos le faltan como 15 minutos ok está bien ok bueno ok Jesús buenas tardes ¿algo en que te pueda ayudar? buenas tardes profe ¿me escucha ahí bien? se le escucha bien sí ok bueno ¿le puedo compartir pantalla? sí puede compartirla claro a ver yo estaba haciéndolo más o menos así a ver qué le parece ah bueno no sé si ahí se ve la pantalla ya todavía no la estoy viendo vi que empezó a compartir pero todavía no estoy viendo lo que usted me comparte ya iba cargando déle un chance ok ahora sí ok ya lo que hice fue como crear un Word puse etiquetas alternales realicé la lectura y rescaté como lo que me pareció más importante como estos dos puntos que sobre eso no sé si así está bien vamos a ver no lo muevas déjalo ahí nada más para darle ok ¿y cómo los explicarías vos esos dos? ajá eso es lo que quería preguntar a partir de digamos esta fue como la recopilación de la información más importante y a partir de esto iba a escribir como dos ideas de eso eso es lo que tendría que hacer ¿está bien así? sí vamos a ver así como lo estás haciendo digamos es un buen procedimiento te recomiendo que señales también conceptos cuáles conceptos de todo de lo que tenés ahí vas a comentar ¿verdad? también conceptos particulares palabras conceptos que que nos puedan ayudar a pensar de qué va esto de la ética de los ordenadores lo otro que se menciona también acá es la mayoría de temas que tienen que ver con ética digamos en internet o de los ordenadores o de los computadores como queramos llamarlo tiene que ver con el manejo de la información ¿verdad? con la confidencialidad con la seguridad de la información con el la propiedad de la información entonces pues bueno hace énfasis también en el tema de la información el manejo la seguridad todo lo que tiene que ver con legitimar la información garantizarla protegerla etcétera ¿ok? ok pero entonces cuando se refiere a conceptos ¿cómo cuáles podría utilizar? porque eso es lo que estaba pensando pero no o sea no encontré un concepto claro por así decirlo voy a déjame ver la lectura nada más para tener aquí la lectura vamos a ver vamos a ver aquí está ética ética ok si quieres comparto yo pantalla entonces para ok ok bueno por aquí está entonces vamos a ver ok por ejemplo yo sí yo sí comprendí esa parte de que los desafíos más generales es de la biología y el manejo de la información pero sería grabar esos conceptos no 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 ocupamos conceptos más éticos por ejemplo este podría ser uno digamos desafíos éticos ¿verdad? que tiene digamos es un es una forma de decir problemas éticos ¿ok? podría ser uno y ahí podés señalar entonces que los principales son los de la biología y los de la informática vamos a ver por acá ok ok es que lo otro que ni sería ética de los ordenadores pero tampoco es en digamos es como como evidente ¿verdad? es en el título pero puedes utilizar estos privacidad y confidencialidad ok entonces como conceptos puedo utilizar desafíos éticos y el otro este confidencialidad por ejemplo confidencialidad puedes esto de los códigos éticos es un concepto ético esto lo puedes señalar pero no se trabaja tanto nada más se menciona ¿verdad? pero yo creo que con eso se la puede ya se lo puede explicar bien ok entonces menciono los dos conceptos éticos y a partir de esos dos conceptos ¿doy como mi opinión al respecto? ¿o menciono directamente aspectos de la lectura? vamos a ver primero señala la lectura ¿qué dice la lectura? ¿cuáles son las ideas principales? los conceptos y después das entonces tu valoración después de haber hablado de la lectura nos decís vos qué opinas sobre eso ok perfecto ok ok gracias no con gusto voy a ir a otro grupo entonces Bayron ¿cómo le fue? ¿alguien que te pueda ayudar? voy voy este no no aquí estoy haciendo voy bien voy bien ok está bien sin consultas gracias ok Bayron a usted le toca el de ética y la ingeniería que es el tema del curso ¿verdad? sí aquí estoy leyendo esto y me da gracia porque dice un montón de cosas y no dice nada al mismo tiempo son como un montón de cosas teóricas que se tienen que tener en cuenta pero que al final de cuentas entre ellos mismos se entienden así es la vida sí no es tan fácil no es tan fácil exactamente pero bueno lo dejo ya ahorita nos quedan como cinco minutos y regresamos a la está bien bueno ok bueno tardes ¿cómo te va? ¿alguien que te pueda ayudar? hola profe este y nada voy a hacer una presentación aquí la estoy haciendo bueno estaba en el zoom con el teléfono entonces no sé si ahora me podré pasar para presentar ahora estaba haciendo una lluvia de ideas y bueno yo iba a seguir aquí ok perfecto entonces no es necesaria la presentación pero ya que lo tenés mucho mejor muy bien entonces ya está listo casi ya y ahí voy ahí voy y vamos a ver qué más le pongo primero hablé del concepto general de verdad de la ciencia y la tecnología y luego ahora sí la tecnología ok bueno entonces ahí compartís vas a compartir así como está ahorita es que tal vez no se ve bien ah no no así no si no yo ahora lo que voy a hacer es que me voy a meter el zoom de la computadora entonces ahí me aceptas o no sé si es así ok no sí está bien te lo decía para que se pueda ver mejor no no está bien entonces listo listo perfecto ok ok Gracias. 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 Vamos a dar cuenta. Ya estamos en semana 16. Ok. Entiendenme esto. No vamos a agotar estos temas en este ratito. Nada más es abrir una discusión. Ok. Mucho de esto lo vamos a seguir conversando en lo que queda del curso, entonces esos temas no se agotan hoy ¿verdad? entonces, para lo que sigue chiquillos por favor, el grupo 1 entonces nos cuenta Yewlin y Nathanael Yewlin estaba preocupado porque pensaba que le iba a tocar solo entonces, no mentira adelante chiquillos no, no, fue porque mi compañero votaba y él me estaba preguntando, no le pude responder ah, ok, ok si quiere el compañero abre esto con algunos conceptos ahí adelante chiquillos no notamos todo, pero algunos sí ok, ok la verdad es que no terminamos, apenas estábamos empezando pero bueno, ahí lo que más o menos voy a apuntar bueno, lo primero que para callar a mis hermanos bueno, empezaba mencionando la verdad que la ética y la ciencia se pueden relacionar desde tres enfoques distintos y bueno, el primero es que se ha expresado que la distinción entre la ética y la ciencia es como la distinción entre hechos y valores la segunda es que algunos enfoques exploran la ética profesional de la práctica científica por ejemplo, los principios morales y los valores de los científicos y en tercer lugar se plantea que bueno, debido al impacto social que tiene la ciencia moderna ahora sería muy importante que los científicos adoptaran alguna forma de ética social también el sociólogo Robert Merton identificó en 1940 lo que dominó como etos de la ciencia son como complejos de valores y formas que son vividos por el hombre ¿verdad? dentro de esos cuatro principios bueno, eran cuatro principios se suponen centrales en este etos ¿verdad? está el universalismo o compromiso con la objetividad el comunismo o la disposición a compartir el conocimiento el desinterés y estrechamente relacionado con el universalismo y la objetividad luego está el excepcionismo organizado y bueno Merton suponía que los científicos especialmente en las sociedades democráticas se arriesguen generar por por los por los ideales eso fue lo que lo que apenas llevaba ok, aquí aquí bueno, lo que yo leí comparando con el compañero exactamente lo mismo que los conceptos estéticos de los científicos al principio no eran como que muy muy fuertes digámoslo así sobre todo porque le costaba compartir méritos le costaba digamos trabajar en conjunto cuando descubrían algo era era mío y eso yo no la vamos por afuera yo me imagino que eso dificultaba los logros del trabajo ya que allí le costaba más o sea no es lo mismo hacer un trabajo como lo hicimos yo y mi compañero juntos que él agarró una parte yo otra y lo empezamos a medir aquí que solamente lo fuera hecho yo solo exactamente lo mismo que a él le costaba éticamente están como en un como como que le costaba compartir como que no querían relacionarse uno con otros había una dificultad ahí de hablar entonces podemos ver que tenían interés mala conducta entonces ahí se empezaron a ver malas necesidades de una mejor ética de trabajo digámoslo así también más más abajito eso venía un beneficio que tenían los científicos bueno se puede hablar como una simbiosis entre más dinero nos dan para investigaciones mejores resultados pero de armamento habla principalmente de guerras ahí se puede ver como la guerra afectó a la ciencia como que como que dice ah bueno tenemos científicos que pueden crear armas destructivas como fueron las bombas nucleares ¿verdad? que no es bueno pero se hizo ¿verdad? entonces ahí después viene como un mejoramiento de ética de forma científica podemos hablarlo así de que está bien que está correcto cuánta contaminación genera que tan bien le va a hacer a la persona como hablamos en la semana pasada no es lo mismo la ética profesional que la ética se me olvidó el otro nombre que quiere decir de la profesión que no es lo mismo la ética como sea profesional agarrar y que digan ah bueno ocupo como usted habló de laca un arma súper buena que brinda que sea esto que lo otro a que digan bueno cuánto van a beneficiar a las personas en total eso era más o menos lo que estuve leyendo por esa parte como que mejoraron aumentaron la ética de los científicos que lo hicieron crecer en este momento yo imagino que por eso estamos llevando esta clase en este momento por conciencia bueno sí mira les cuento rápidamente este curso tiene que ver con una solicitud de los padres acreditadores porque la sociedad exige a los ingenieros que tengan formación en ética la ética en ciencia en general bueno lo que ustedes señalaban está muy bien se preocupa por ejemplo de la de la creación ética del conocimiento por ejemplo que si vamos a investigar x y situación con seres humanos bueno que los seres humanos sepan que se está investigando eso se conoce como consentimiento informado y tiene que ver también con con bioética entonces que la investigación la forma en que se desarrolla la investigación los resultados que se arroja cómo se financia todo tiene que pues tener altos principios éticos los científicos por lo general tienen muchas presiones dígase económicas o políticas entonces pueden caer en la tentación de falsificar algunos datos para tratar de dar algún resultado que no es así entonces pues bueno ese tema de la falsificación de la honestidad intelectual en general parece que la se hace la distinción aquí sobre que la ética que la ciencia es neutral pero las tecnologías no como diciendo el conocimiento no es ni bueno ni malo pero cómo se aplica así a mí me parece que nada es neutral la ciencia no existe fuera de las personas que hacen ciencia o de las instituciones entonces en mi criterio en realidad la ciencia no es neutral ni las tecnologías son neutrales pero hay que entender que son los seres humanos los que hacen ciencia y los que utilizan la ciencia para construir tecnologías entonces los responsables y los que pueden ser juzgados éticamente son los seres humanos no la ciencia como una abstracción ¿verdad? nadie va a meter a la ciencia a la cárcel pero los seres humanos pueden ir a la cárcel eso eso es un tema amplio digamos es una cobija muy 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 grande donde cabe todo lo que viene a continuación ¿verdad? como ingenieros ustedes lo que hacen es aplicar conocimientos científicos ¿verdad? son desarrolladores de ciencias aplicadas entonces pues esto les toca cotidianamente ¿verdad? estos temas estos temas éticos es como que uno quiere hacer trampa en el laboratorio de física ¿verdad? y que bueno no me dio el experimento pero yo modifico ahí los resultados de la bitácora y me da ¿verdad? bueno eso es trampa no se vale hacerlo en el laboratorio pero tampoco se vale hacerlo ya a nivel laboral ya han habido muchos casos de estos incluso hay un capítulo de Big Bang Theory no sé si ustedes ven la serie donde ellos andan como en la Antártida y los compañeros están altos ya hartos de Sheldon entonces le le modifican los los datos para que el madre crea que ha hecho un súper descubrimiento y al final es una farsa con el microondas algo así yo no lo recuerdo pero recuerdo que era que ese era el contexto de la del capítulo no recuerdo exactamente cómo fue que le falsearon los datos pero bueno es un poco eso ¿ok? vean la la compañera Cristina me comentó no está por acá como que están haciendo un arreglo en la casa y tenían que desconectar el internet como que lo están cambiando algo está pasando entonces me mandó por acá como el resumencito que ya hice yo se los voy a leer para respetar lo que ella produjo y después explico un poquito dice Cristina profe bueno aquí le voy a mandar esto porque me voy a salir ¿verdad? entonces dice la ética nuclear tiene que ver con el propósito con el que utiliza la energía nuclear pasando este de ser un problema físico a uno ético como es el caso de las armas nucleares que se utilizó como una una nueva forma de pensamiento ya que según se consideraba que estas alteraban la condición humana ya que estas se creaban bajo implicaciones políticas generando preocupaciones acompañando con el denominado apaño tecnológico es un concepto importante que busca una solución tecnológica para problemas sociales me detengo aquí un segundito este concepto de apaño tecnológico yo se los recomiendo lo pueden usar en la bitácora significa crear que ante los problemas sociales tenemos las respuestas en la tecnología como si la tecnología fuera a resolver todos los problemas sociales sigo además gracias a los efectos de estos productos ya sean efectos secundarios o por accidente se generó un movimiento ambiental de reacción contra la energía nuclear y una protesta renovada contra el desarrollo de nuevas generaciones de armas nucleares ella lo resume bien en realidad el tema de la ética nuclear inició pues con la con los desafíos a partir de los bombardeos de Nagasaki Hiroshima ese fue como como su estreno la premier mundial verdad las discusiones sobre ética nuclear pero no se agota ahí sino que podemos hablar de ética nuclear por ejemplo en los procedimientos médicos que tienen que tienen tecnologías nucleares o en la producción de energía tiene que ver con una nueva forma de pensamiento en cómo podemos aprovechar el conocimiento cuántico de física cuántica para transformar la naturaleza desde lo más básico digamos dividir los átomos por ejemplo fusionarlos muchas veces esto y lo vinculo con un poco con lo que hablábamos antes de ética en ciencia y que va a conectar con ética en ingeniería también muchas veces creemos que las bombas o que los armamentos es como el único aporte que tienen los ejércitos a la ciencia y la tecnología y en realidad no por ejemplo los teléfonos celulares y el gps son desarrollos militares la mayoría de desarrollos militares después se vuelven desarrollos comerciales entonces el ejército no solo produce armas produce otras otras tecnologías pero bueno para no desviarme tanto del asunto con ética nuclear algo importante tener en cuenta es lo que se conoce en filosofía y en ética como principio de precaución que yo ya lo he comentado sin llamarlo así se trata de valorar las tecnologías y ser precavidos en escoger las menos riesgosas el problema con la energía nuclear es que parece que es muy riesgosa y ustedes dirán no profe pero es que es menos riesgosa que extraer petróleo por los derrames de petróleo bueno si puede que hayan existido muchos casos de derrames de petróleo que también es es un problema pero los desastres nucleares digamos que tienen un componente más agresivo verdad lo que pasó en Chernobyl o en Tres Millas o en Fukushima hay un gran riesgo ahí lo digo de otra manera hay un riesgo a gran escala en poco tiempo mientras que los riesgos de los digamos de los hidrocarburos por ejemplo son a gran escala pero en largo tiempo otras formas de producir energía como los paneles solares podrán tener algún riesgo en los 30 años que tienen de existir todavía no han mostrado tantos riesgos entonces este tema del principio de precaución lo que nos dicen es apostemos por las cosas menos riesgosas como una forma de precaución entonces en resumidas cuentas la ética nuclear tiene que ver obviamente con la generación de energía con el armamento con las tecnologías médicas que utilizan el conocimiento digamos y las aplicaciones tecnológicas nucleares se recogen digamos en el concepto de apaño tecnológico que presenta aquí la lectura como la opción de resolver los problemas sociales con tecnologías que no siempre se resuelven con tecnologías por ejemplo uno podría pensar que la segunda guerra mundial podría tener un final sin los bombardeos esa es otra discusión pero podría ser y también que se generó una respuesta ambiental a esto los ambientalistas dijeron hey vean las bombas la guerra no es buena para el ecosistema pero las bombas nucleares desaparecen en el ecosistema no es que sea bueno es que lo desintegra entonces la contaminación nuclear dura miles de años etcétera etcétera y el tema digámoslo de los residuos nucleares es un tema delicado no sé si alguno de ustedes vio Dark bueno los residuos nucleares fomentan el cine y las series pero bueno el problema por ejemplo en Fukushima bueno en Chernobyl en Fukushima fue también el tema de los residuos en Fukushima por el tsunami verdad que desquebrajó toda la planta entonces parece que se estaba filtrando el agua radioactiva y si llega al océano pues no va a contaminar solo las costas de Japón sino pues prácticamente todo el océano profe hablando de del ambientalismo y de los nucleares yo no sé bueno hace estaba viendo que no sé si fue en Hiroshima o en Nagasaki que unos científicos volvieron a estudiar la zona y lo que se encontraron fueron cambios en la naturaleza que tuvieron modificaciones muy grandes por ejemplo los árboles que se veían ahí eran completamente diferentes a los normales ya que empezaron a mutar de tal manera que crearon como si fuera una red son un montón de árboles que de alguna manera se interconectaron entre ellos como si fueran una red neuronal o una gran colmena o un solo ser un solo árbol y son un montón de árboles que están conectados entre ellos a causa de la radiación de décadas de radiación bueno no tenía el dato no tenía la información si sabía que los árboles se conectan con lo que les comentaba antes por el tema de las raíces pero bueno lo voy a revisar ya me dejó me dejó pensando una historia de un árbol muy famoso después de los bombardeos un árbol de ginkgo biloba que es como un árbol que ahora se utiliza como medicina natural porque fue el que sobrevivió a los bombardeos etcétera pero bueno tenemos mucho que aprender de los árboles y lo digo en serio Nagasaki y Hiroshima son megaciudades hoy en día no creería que son pueblitos que quedaron destruidos y no para nada son realmente un ejemplo de levantarse de las cenizas literalmente pero bueno lo dejo por aquí con esto de ética nuclear en Costa Rica hubo un caso un accidente muy serio de sobreirradiación con la bomba de cobalto yo creo que ustedes no habían nacido en el hospital San Juan de Dios esto fue como en el 92 una cosa así y pues bueno el técnico el radiólogo fue a la cárcel por calibrar mal la máquina y en fin es un caso que se ha estudiado en este curso de hecho y pues bueno yo se los comento para que lo revisen el tercer grupo el tercer tema estaba a cargo de Andy adelante Andy yo como tal no hice un resumen sino que hice una una pequeña presentación como para exponérselo no sé si lo si puedo compartir claro claro que sí ya se ve Andy perfecto ok ya lo están viendo sí bueno a mí me correspondió el tema ética ambiental verdad como tal la ética ambiental tiene que ver con el uso de los recursos naturales este los humanos han visto de que la mayoría de los recursos naturales tienen una utilidad verdad entonces por ende este tema tiene que ver con eso y hay que recalcar verdad que la ética ambiental se ha visto últimamente muy importante en lo que son los estudios en ecología natural o disminución de los recursos o contaminación y cambios climáticos porque se ha involucrado mucho la ética ambiental en todos esos estudios claramente tienen que como lo hemos venido viendo ahora tienen que ver qué es bueno y qué es malo entonces me imagino que por eso es que el autor ahí solo como que lo citaba pero me pareció interesante mencionarlo vamos a ver ahora sí los conceptos que yo elegí bueno eran conservación y preservación ahora que el profe se conectaba a la sala reducida le comentaba que me pareció muy interesante estos dos conceptos porque yo siempre creí que eran como sinónimos que significaban lo mismo y en realidad no en realidad si cuando hablamos de conservación se refiere a lo que es administrar los recursos naturales para maximizarlos a beneficio del ser humano ¿verdad? porque son útiles para el ser humano mientras que la preservación lo que busca es proteger los recursos naturales porque como tal tiene un valor intrínseco no tanto por la utilidad que tiene para los humanos sino por el valor intrínseco que tiene estos recursos como tal después en asedas por ahí bueno yo lo nombré así impacto del cristianismo pero por ahí en la lectura decía que lo que son los recursos se han visto han tenido un impacto por el cristianismo porque como ya bien es sabido se dice que somos más que todo en el cristianismo occidental que somos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces se ve lo que es la naturaleza y los animales como algo inferior entonces no le toman tanta importancia no tiene ni ese valor intrínseco o no le dan ese valor intrínseco que en realidad lo tienen entonces se ha fomentado lo que es la explotación de esos recursos gracias al cristianismo y como ya lo he mencionado el valor intrínseco de los recursos naturales para el ser humano como tal entonces esto en realidad no tiene mucho que explicar de verdad esta idea para mí en realidad de lo que leí es lo más importante que es que realmente si nos ponemos a pensar por ejemplo hace tiempo yo leía que si las hormigas se extinguieran en cuatro años se podría acabar la humanidad porque son sumamente importantes para digamos todo el ciclo de la vida y demás entonces sabemos que la naturaleza es muy importante tiene ese valor intrínseco y aún así lo seguimos explotando y seguimos este seguimos acabando más y más y más con eso por ejemplo como lo mencionaba antes el compañero que se extinguen muchas más especies más rápido y entonces en algún momento si seguimos al ritmo que vamos vamos a llegar a no tener nada incluso acabar con nuestra propia existencia verdad entonces por ahí más o menos es como yo traté de resumirlo lo más que pude la verdad es un tema de discutir bastante porque bueno y es un tema muy interesante lo que es la ética ambiental porque también me parece muy interesante que sabemos que estamos haciendo malas cosas y las seguimos haciendo mal y más que todo por ejemplo en las lecturas anteriores un concepto que me llamó mucho la atención que de hecho yo lo utilicé para la bitácora fue el altruismo que básicamente es que no nos importa los demás o sea más bien es el altruismo es que nos importa el bien de los demás por encima del nuestro y muchas empresas no son altruistas porque por ejemplo este en esto de la dictadura decía que Apple este compraba hojalata en países donde la gente arriesgaba su vida tal vez porque no tienen que comer entonces Dave para ganarse aunque sea un poco de dinero de arriesgan su vida por eso entonces también por eso el altruismo existe en lo que es la ética ambiental porque nos importa más que se yo explotar los recursos al máximo sin importar el impacto que tenga en el ambiente entonces eso sería como todo de mi parte muchas gracias gracias Andil la verdad te quedó muy bien la presentación en poco tiempo y vean nada más para comentar brevemente dos cositas por aquí la ética ambiental la vamos a seguir conversando esto que comentaba Andy de preservación y conservación tienen que ver con conceptos que vamos a ver en otro momento como antropocentrismo y biocentrismo también como que importa las formas de vida por sí mismas o que importan en función del ser humano en relación con el cristianismo la tesis es que sí por ejemplo en el génesis dice que bueno Dios digamos le dice al ser humano que todo esto digamos es es por decirlo así patrimonio nuestro verdad el cristianismo también tiene vertientes que defienden el medio ambiente entonces tenemos como las dos corrientes aquellas que dicen es que esto nos lo dejó Dios y hagámoslo y deshazamos hacemos y deshacemos como lo que queramos otros dicen bueno es que esto no lo dejó Dios entonces hay que cuidarlo verdad nosotros estamos aquí como jardineros administrando esto que nos dejaron encargado pero mantengámoslo bonito y bien entonces podemos entender las dos las dos formas de pensamiento dentro del cristianismo ciertamente ha habido un impulso digamos a dominar la naturaleza pero también a protegerla y bueno lo dejo por acá para seguir con los otros grupos y que nos nos alcance el tiempo entonces sigue el grupo bueno el grupo tema 4 Eric Morera adelante bueno buenas tardes yo estoy con el tema de lo que era la ética médica y bioética esta hablaba que está relacionada con lo que son los inicios y los finales de la vida entonces abarca lo que son temas del aborto la fertilización en vitro experimentación fetal y madres de alquiler este hablaba sobre los temas de trasplante de órganos y la eutanasia que es que una persona con una enfermedad terminal este está sufriendo mucho digamos entonces decida conscientemente acabar con su propia vida también tocaba temas como la experimentación con animales que fue lo que hablamos antes entonces entran temas que son como los derechos de las personas la utilidad social y la ley natural en lo que sería como el tema del aborto este hablaba que surgían preguntas o dudas de como hasta qué punto tiene derecho la mujer de controlar su propio cuerpo entonces uno se posiciona desde varios desde varios puntos de vista desde el punto de vista de la mujer y desde el punto de vista del niño desde qué momento desde qué punto se puede considerar que él tiene vida entonces ahí es donde entra la la bioética y mencionaba que a diferencia de la ética nuclear y la ética ambiental no se trata de formular nuevos modos de pensar sino de intentar aplicar y reaplicar principios éticos tradicionales este también surgen dudas como quién es la persona adecuada de dar consentimiento a la aplicación de procedimientos experimentales en niños o pacientes incapaces de expresarse o razonar por sí mismas también como cómo deberían distribuirse los recursos médicos cuando estos son escasos ese es un un tema que se vio recientemente con lo que fue con la pandemia cuando ya no quedaban este equipos de para ayudar a respirar a las personas entonces los médicos tenían que que escoger a quién ayudar entonces entra el tema como de ayuda a las personas más jóvenes a los niños o a los ancianos a los que tengan mayor poder económico o a los que tengan mayor posibilidad de sobrevivir entonces entran muchos muchos factores y hay muchos conflictos más que todo eso ver el resumen gracias Eric vean la bioética es de las áreas más trabajadas en ética como señala bien Eric con la pandemia tuvo mucho que decir y sigue teniendo mucho que decir el COVID fue digamos un laboratorio de temas bioéticos esto que vos señalabas se conoce también como el dilema de la última cama a quién le damos las últimas camas a los viejitos a los jóvenes a los que cotizaban a los que no cotizaban etcétera surgen un montón de temas verdad que tienen que ver con el origen de la vida y la muerte antes nada más cuento eso antes la muerte se declaraba muerte cardiovascular cuando a las personas se les para el corazón pero hoy tenemos tecnologías para mantener el corazón latiendo entonces la muerte se considera muerte neuronal cuando se detiene el cerebro la noción de muerte cambió a partir de la ciencia y la tecnología como tenemos ciencia y tecnología para mantener a las personas digamos en estado vegetal durante años parece que podemos controlar estos procesos que naturalmente hubieran llegado a una muerte natural verdad entonces hay una gran cantidad de temas que pueden recogerse en lo que se conocen como principios bioéticos no estaba en esa lectura pero son cuatro que tienen que ver con lo que señalaba Erick principio de autonomía verdad como la mujer la mujer es autónoma sobre su propio cuerpo sí o no los niños sí o no los enfermos sí o no autonomía beneficencia el profesional médico siempre tiene que causarle tratar su trabajo tiene que causarle un bien nadie va al doctor para salir enfermo verdad no maleficencia nadie va al doctor para que le causen una enfermedad va más bien a que lo beneficien y justicia un poco lo que señalaba Erick al final de cómo distribuir los recursos médicos estos cuatro puntos yo creo que se pueden aplicar a todas las carreras a todas las disciplinas como ingenieros ustedes tienen que tener autonomía eso es uno de los temas que vamos a revisar beneficiar a sus clientes no malefica no malefica ay 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 no lo dije no causarle daño verdad y tratar de ser justos en el uso de los recursos los profesores igual los arquitectos igual en fin creo yo que todas las profesiones pueden aplicar esos principios bibliotecos y lo dejo aquí sí dele este hablando sobre sobre eso de autonomía y y el tema hace poquito salió por las noticias yo no sé si usted lo vio que el presidente pasó una ley que al parecer ahora los padres ya no son responsables de sus hijos ya no tienen ninguna responsabilidad sobre sus hijos ellos no tienen el derecho a tomar decisiones sobre sus hijos porque y esto fue para la vacunación obligatoria de los niños yo no sé si si vamos a ver sí algo se al respecto los padres son los encargados legales y deben velar porque los niños obtengan los criterios de salud que toda la sociedad tiene si los padres se niegan a la vacuna digas esta del COVID es como que se niegan a que los vacunen contra el sarampión a nivel jurídico entonces es un problema y el Estado digamos que como entidad que vigila a todos los ciudadanos tiene lo que se conoce como patria potestad del niño entonces si el papá no quiere llevar al niño al hospital el Estado lo lleva y lo vacuna pero hablando también sobre el mismo tema se supone que el médico no tiene que hacerle daño al paciente y la misma OMS la Organización Mundial de la Salud recomienda que no vacunen niños porque los efectos secundarios en niños son muy fuertes y de hecho hay peligro para la vida del niño si a una persona adulta ya le da síntomas severos para el niño es muchísimo más riesgoso si yo entiendo yo entiendo eso pero hasta donde sea la Organización Mundial autorizó la vacunación infantil yo un día me fui a poner la tercera dosis y había un montón de chiquillos como qué sé yo nueve diez años once años por ahí en realidad está autorizada la vacunación infantil de hecho fueron los últimos en empezar a vacunarse mientras se hacían las pruebas etcétera pero hasta donde yo sé tiene toda la legitimidad del mundo es un tema y les cuento un caso y rápidamente en Inglaterra tiene que ver con eutanasia un niño nació con una una malformación congénita que no tenía digamos forma de sobrevivir el Estado decide practicarle una eutanasia en contra de la voluntad de los padres los padres elevan el caso y van hasta la corte europea y pierden y el Estado pues bien practicó la eutanasia al niño por un por un criterio médico en contra de los padres entonces Costa Rica no es el único país donde el Estado puede pasarle por encima a los padres porque se conoce como el interés superior del niño y bueno son temas polémicos yo le decía a Erick que la bioética es muy polémica el tema del aborto es muy polémico en general los temas que tienen que ver con menores de edad con temas de de tratamientos médicos siempre van a ser polémicos en adultos los adultos en buena teoría son responsables de sí mismos y deciden si se operan o no se operan si se vacunan o no se vacunan pero la sociedad entonces desde el punto de vista utilitarista lo que va a buscar es el bien de la mayoría si tal persona no quiere hacerlo bueno es autónoma y es libre de tomar esa decisión pero la mayoría tiene que primar ahí surgen un montón de problemas porque se pueden llegar incluso a violentar derechos individuales por solventar beneficios generales se las traen chiquillos vean yo les voy a pedir algo porque nosotros terminamos a las 3 y 10 y no nos va a dar tiempo de conversar el grupo el tema 5 6 y 7 entonces Jesús Bayron e Ignacio yo les voy a pedir que arranquemos con ustedes la próxima semana por favor disculpen pero bueno me pongo yo a hablar aquí muchas cosas ¿verdad? mal manejo del tiempo y quiero nada más enseñarles rápidamente los casos sé que lo mejor era que hubiéramos terminado pero bueno esos 3 empezamos con esos 3 la próxima semana así les da chance como de pulir las ideas ¿verdad? entonces quedaría grupos 5 6 y 7 para la próxima semana les cuento rápidamente los casos chicos el primer caso creo que ya ustedes lo han escuchado acá lo hemos comentado en estas clases anteriores es el caso de los los bombardeos en Nagasaki Hiroshima aquí tienen un enlace para que vean más información sobre las consecuencias éticas en relación con esto y una frase de Einstein que aparece ahí en la lectura aquí lo más natural es hablar de ética nuclear ¿verdad? esto lo podrían lo podrían canalizar por ahí pero tiene que ver con ética en ciencia perdón con bioética con ética en tecnología también con ética ambiental con ética en ingeniería entonces por aquí parecería como lo más cercano a la ética nuclear pero en realidad tiene que ver con todas primer caso segundo caso es el el caso de Jonas Salk este es un un científico que fue el el que desarrolló la primera vacuna contra la polio decidió liberar la patente para que muchas personas pudieran acceder a ellas parece se estima que perdió siete mil millones de dólares desde el punto de vista económico uno podría pensar que no fue un buen negocio desde el punto de vista altruista es un héroe y bueno estos son hipervínculos también para que ustedes se documenten un poquito más sobre el caso de este señor y un par más de casos el caso tres es un una una iniciativa de Estados Unidos de excavar petróleo en el Ártico ellos han identificado que ya hay unos unos yacimientos de petróleo lo cual no suena una buena idea hablando de ética desde el punto de vista de ética ambiental o de ética en la ingeniería parece que esto es cuestionable entonces pues por aquí quizás la ética ambiental sea lo que más lo que más se puede aplicar el cuarto caso el caso de mala sangre de Téranos es un caso de publicidad engañosa podemos llamarlo así de falsedad en los datos esto era una una compañía de una muchacha llamada Elizabeth Holmes que tenía digamos el negocio de de diseñar de producir una una máquina que iba a realizar análisis de un montón de enfermedades con un costo mucho menor a una velocidad mucho más rápido en la misma máquina como tener por ejemplo una impresora multifuncional solo que para análisis médicos verdad entonces iba a ser todo más rápido más barato y me parecía que era genial el asunto es que ella empezó digamos a vender ese producto sin tenerlo verdad tenía como la buena intención de desarrollarlo pero nunca lo desarrolló su empresa creció un montón se hizo multimillonaria y nunca llegó lo prometido nunca llegó y bueno a la tipa al final se le cayó el negocio y el fiasco digamos internacional porque mucha gente invirtió mucho dinero en esto y al final no obtuvieron por lo que pagaron es un caso digamos que podemos podemos verlo aquí sobre temas de bioética temas de ética en ingeniería ética en ciencia ética en tecnología entonces pues bueno esos son los casos chiquillos por favor escojan solo uno cualquiera yo creo que en cualquiera tienen suficientes suficientes conceptos para trabajar y pues bueno este es el enlace a la bitácora me disculpo por no cerrar hoy a tiempo con la clase me quedaron ahí esos tres grupos y de chiquillos la verdad es que no no creo que sea lo mejor hacerlos exponer a la carrera entonces pues lo dejamos por acá yo les perdón hay alguna pregunta sobre los casos ¿no? en mi caso no aprobe no bueno yo lo dejo por acá y les prometo que la próxima clase les doy el tiempo para que ustedes se expongan al inicio y pues bueno trataré de manejar mejor el tiempo para la próxima clase y no hablar tantas no salirme tanto por la tangente quizás y chiquillos hoy pues eso es lo que tengo para compartir con ustedes me gustó que hoy conversamos bastante eso es muy bueno de verdad entonces pues bueno ojalá todas las clases conversemos así y nos vemos entonces la otra semana listo profe muchas gracias bueno profe puro día muchas gracias salve chiquillos que estén bien y y y y y